Este es uno de los parques naturales más bellos del mundo y por supuesto uno de los más importantes en Colombia. Si te gusta la aventura, el mar, los atardeceres hermosos y los paisajes impresionantes, este lugar es para ti. Bienvenidos al Parque Nacional Natural Tairona en Colombia. En el video de hoy viajaremos a uno de los lugares más bellos de Colombia y del mundo, un territorio ancestral que los dejará con la boca abierta. No solo por su belleza, sino por la travesía que debes pasar si decides realizar la caminata por el sendero que conduce a Cabo San Juan del Guía, el lugar más bello del Parque Nacional Natural Tairona. Prepara tus piernas porque la caminata que nos espera es de otro mundo. Para llegar a Tairona tomé un vuelo hasta la ciudad de Río Hacha. Sin embargo, la forma más sencilla de llegar es partiendo desde la ciudad de Santa Marta. Bueno, la forma más sencilla de llegar al Parque Tairona es tomando un vuelo hasta la ciudad de Santa Marta y mi vuelo, como ven, es hasta la ciudad de Río Hacha. Y es que les cuento que mis planes no estaba visitar el Tairona. Mi idea era visitar el norte de Colombia en la Guajira. Por eso este vuelo lo voy a tomar hasta la ciudad de Río Hacha, una de las ciudades más al norte del país. Resulta que en los últimos días en esta región se han presentado lluvias muy fuertes y el paso a los lugares turísticos de la Alta Guajira está bloqueado. Así que tocó cambiar los planes. Afortunadamente el Parque Tairona está a dos horas de Río Hacha y al ser uno de los lugares naturales más bellos del mundo, pues es una oportunidad grandísima para podérselos mostrar. Y bueno, amigos y amigas, nos fuimos para Río Hacha. Y después de un trayecto de cinco horas desde Cali con una parada en Bogotá, ya me encuentro en la ciudad de Río Hacha. Aquí vamos a pasar una noche, así que también estaré aprovechando el tiempo para mostrarles un poco de cómo es esta ciudad y qué cosas pueden hacer en este destino. Muy seguramente cuando haga este video, por acá arribita se los voy a dejar. Mientras tanto, pues voy a dar una vueltica por acá y a descansar porque mañana nos vamos para el Parque El Tairona. Después de pasar la noche en Río Hacha, al día siguiente tomé un taxi hasta la terminal para tomar el autobús que me llevaría hasta El Tairona. Bueno, amigos, ya se llegó el día. Vamos a ir hacia El Tairona. Si estás en Río Hacha y también quieres ir a El Tairona, debes tomar un bus aquí en la terminal de Río Hacha. Estos buses van hacia Santa Marta, pero sí o sí, ese bus para en la entrada de El Tairona. El trayecto cuesta $30,000 pesos y pues nada, ya vamos para allá. Apenas me bajé del taxi, inmediatamente me abordaron que para dónde va, que para dónde va, que para dónde va. Y pues yo dije que paró El Tairona y pues me trajeron a este bus. En realidad todos los buses cuestan lo mismo. De Río Hacha a El Tairona, $30,000 pesos. De Río Hacha a Santa Marta, $35,000 pesos. Bueno, y después de dos horas y media, tres horas casi, llegamos a la entrada del Parque Nacional Natural El Tairona. La carretera y el clima muy impredecible, por unos lados hacía sol, por otros lados llovía muchísimo. Yo pensé que me iba a llover para acá, para entrar al parque. Yo dije, no, mi caminada se dañó. Pero no, está haciendo mucho calor, pero afortunadamente no está lloviendo. El autobús te dejará en la entrada del Saino, lugar desde donde se inicia una caminata de más de dos horas hasta el Cabo San Juan del Guía. Bueno, como sé que la caminada que me espera es larga y son las 12 y 30 del mediodía, pues decidí almorzar aquí en el restaurante que hay justo en la entrada del Parque del Tairona. Un almorzo aquí cuesta $24,000 pesos. Viene la proteína, el arroz, unas tostaditas y la bebida. Justo en la entrada del Saino, te encontrarás las taquillas para comprar tus entradas. ¿Puedo darle una persona? Sí, por favor. El costo de la entrada al parque varía dependiendo de varias cosas, de tu nacionalidad, de tu edad y de la temporada en la que viajes. Yo, por ejemplo, por ser colombiano, por viajar en temporada baja y tener más de 25 años, pagué $33,000 pesos el ingreso. Entonces, por ahí les voy a dejar la tabla para que ustedes más o menos calculen cuánto les puede costar a ustedes. Aquí apenas ingresen, van a encontrar esta casetita. Ahí es donde uno espera el bus que lo va a llevar a uno hasta el parqueadero para iniciar la caminata. El valor del trayecto en estos autobuses tiene un costo adicional de $5,000 pesos. Bueno, la busetita los va a dejar aquí en el punto donde inicia la caminata hacia el punto más turístico del Parque del Tairona, que es Cabo San Juan. De aquí a Cabo San Juan, aproximadamente son dos horas y media caminando, pero pues hay que caminar por unos senderos súper lindos, llenos de mucha, mucha vegetación, fauna, naturaleza y pues ya les voy a mostrar el camino. Es espectacular. Se me ha olvidado comentarles que hay que pagar un seguro médico para ingresar al parque. El seguro médico cuesta $6,000 pesos por persona y por noche. Por cada noche que vayas a pasar aquí en el parque, vas a tener que pagar $6,000 pesos. Si ustedes quieren, también pueden alquilar un caballo para hacer el recorrido, pero pues la idea, la idea creo yo, es como disfrutar de la caminata y disfrutar del paisaje. El costo del transporte en caballo creo que son $60,000 pesos. No estoy muy seguro. Igual cuando lo sepa, ahí se los voy a dejar. Aproximadamente a las 1 y 30 de la tarde inicié la caminata. No te preocupes de perderte porque el camino está muy bien señalizado y además pues todo el camino tiene un sendero, entonces tranquilos que no se van a perder. Miren, hay el proyecto de no alimentar a los monos. Está prohibido, aunque no me he encontrado ninguno. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver algo bonito por ahí, rondando. Oigan, el calor que hace es de otro mundo, no se imaginan. El sendero no es completamente plano. En algunos tramos deberás subir algunas escaleras, colinas y rocas, que aunque no estén muy empinadas, conllevan un esfuerzo físico moderado. Así que prepárate. En el camino se van a encontrar estas rocas inmensas que tienen estos palitos ahí abajo. Pues hay la creencia de que si uno coloca un palito de estos allí como si estuviera sosteniendo la roca, se le cumple un deseo, entonces pues, ¿por qué no hacer mi palito? A partir de este momento ya empiezo a escuchar las olas del mar. Ah, pues cómo no, sí. Aquí está, aquí está al lado. Eso me da una luz verde de decir que por lo menos ya vamos a llegar, aunque sea, a la primera estación. Después de aproximadamente unos 40 minutos de camino, llegamos a la primera estación. Un pequeño mirador donde puedes comprar una paleta para refrescarte. Bueno, yo paré aquí en el mirador para comprarme una paleta de coco y miren nada más las vistas tan espectaculares que tengo detrás de mí. Continuamos el camino y la verdad es que el paisaje cada vez era más hermoso. El camino que conduce a San Juan del Cabo es hermoso. Vas a atravesar por zonas con mucha vegetación, con zonas donde están las playas, donde hay rocas inmensas. Mejor dicho, es como la naturaleza en su estado más puro. Por aquí. Después de 20 minutos más caminando, podrás encontrar el segundo punto donde puedes refrescarte con paletas. Llevaba más de una hora caminando, pero seguía encantado con la naturaleza. Bueno, después de más o menos una hora y unos cuantos minutos, llegamos al primer sector, que es el sector de arrecifes. Aquí puedes encontrar zonas de camping, aquí puedes dormir también en hamacas, en cabañas o en carpas. Y además también hay restaurantes y hay como un sector de la Cruz Roja. Por si te pasa algo, pues aquí puedes acudir. En el sector de arrecifes podrás encontrar múltiples zonas de camping. Generalmente pasar la noche aquí suele ser más económico que en Cabo San Juan. Cerca de estas zonas de camping hay restaurantes y panaderías donde puedes probar el típico pantairona que por cierto es delicioso. Seguía y seguía caminando, atravesé bosques, playas, más colinas, me encontré los monos traviesos y hasta cangrejos. Miren, hasta un lago te puedes encontrar. Y ya estamos a 30 minutos de nuestro destino. Al menos ya había luz verde, pero seguía y seguía caminando. Ay, se lo va a robar. Bueno, y después de 2 horas y 10 minutos exactamente, llegamos acá a la recepción de Cabo San Juan. Uf, es una caminata un poquito pesada. Al principio más pesada que cuando vas en la mitad, porque al principio hay muchas colinas y hay que subir bastantes escaleras. Pero ya después el terreno es plano, pero igual la caminata es bastante larga. Así que prepárate, trata de venir lo más liviano posible porque si no, tu espalda no la va a tolerar. Y eso fue un error que yo cometí. Aquí tengo toda mi ropa y la verdad es que aquí me está oliendo horrible la espalda. Pero bueno, vamos acá a la recepción, a que nos entreguen la carpa porque vamos a pasar la noche en este lugar. Si también quieres pasar la noche en el Parque El Tairona, en la descripción de este video te dejaré el contacto para que realices la reserva. Debes realizar la reserva con anticipación. Bueno, lo primero que hice fue venir a comprarme un Gatorade porque estoy casi que deshidratado. Bueno, traigan hidratación para ese camino tan largo. Pues miren, ya está lloviendo, entonces voy a encerrarme un ratito a descansar y si se escampa ahorita salgo a mostrarles un poco de la playa y de los paisajes de alrededor. Y aquí está mi habitación. Uy, me preocupa porque no tengo cobija. El costo de esta carpa individual es de 80 mil pesos por noche y no te preocupes, cobija no necesitarás ya que hace un calor impresionante. Después de descansar un poco salí a disfrutar de esta hermosa playa. Cabo San Juan del Guía es un lugar increíblemente hermoso. Es la playa más famosa del Parque El Tairona y prácticamente una de las postales de Colombia. Su playa está rodeada de palmeras y vegetación exuberante. Además cuenta con aguas cristalinas y de color turquesa. Tiene un mirador impresionante que divide el mar formando dos playas. En lo alto del mirador se puede disfrutar de vistas espectaculares del mar y de la selva. Definitivamente este lugar es el tipo de sitio donde puedes relajarte, nadar y sentirte en plena conexión con la naturaleza. Aquí en Cabo San Juan hay muchas actividades por hacer y les aseguro que vale la pena quedarse aunque sea una noche. Si quieres saber un poco más de Cabo San Juan y cómo es pasar la noche en este lugar y que tantas cosas hay por hacer, no te pierdas el próximo video que estoy seguro que te va a hacer de mucha utilidad y además te encantará. Si piensas venir al Parque El Tairona y este video te gustó y te fue de utilidad, por favor déjale un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal espero que te suscribas y hagas parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver el video, gracias por estar pendiente del canal. Nos vemos en el próximo video para darte más tips, experiencias y recomendaciones de viaje.